Hoy aterrizamos en Madrid, uno de los enclaves de la cultura urbana en España. Son muchas las personas que día a día trabajan en la calle, ya sea por necesidad, por gusto o por buscar reconocimiento. Hemos hablado con algunos de estos artistas que nos cuentan su experiencia en el arte urbano desde sus diversas disciplinas. Nuestra primera parada ha sido en uno de los barrios más pintorescos del centro de Madrid, Lavapiés, conocido por sus innumerables muestras de arte callejero, entre las que destacan el arte mural y el grafito. Estas obras se sitúan en las paredes de las calles, especialmente en los muros de la tabacalera, una fábrica de tabacos abandonada que acoge todo tipo de muestras de arte callejero, denigradas por unos y defendidas por otros. Un flujo de gente joven fue relevando en Lavapiés a los tradicionales vecinos del Madrid castigo de la posguerra a partir de la década de los 70. Más tarde, durante los años 90, se instalaron allí colectivos libertarios, anarquistas y ocupas. Hoy en día es el barrio con mayor cantidad de asociaciones y movimiento vecinal de Madrid, destacando por su gran multiculturalidad. La fusión de culturas junto con la propia personalidad del barrio, como un núcleo autóctono madrileño, parece reflejarse en la estética contracultural que le caracteriza. Otro de los espacios o cupas que han sido destinados al arte urbano en Madrid es el Mercado de la Cebada, ubicado en pleno barrio de La Latina. Las calles de Madrid son paseadas con banda sonora. Callejones, andenes de metro y calles céntricas son el escenario de centenares de músicos de todo tipo. Música 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 En las inmediaciones del distrito madrileño de Moncloa, nos hemos encontrado con Paris Gordillo, un freestyler procedente de Las Palmas de Gran Canaria. Yo me dedico principalmente al freestyle y más específicamente al arte callejero en la calle, es decir, yo rapeo normalmente en competiciones underground, compito contra estas personas que también hacen freestyle. Ganar dinero, ya no solo en el freestyle, ya en el arte callejero en general, es algo que debería ser moneda de cambio, es decir, algo normal, habitual, no se debería ver como, ah, eres grafitero y cobras dinero, ah, tocas en la calle y cobras dinero, eso deberías hacerlo por a por al arte, no, yo estoy trabajando. Al no ser una persona que nació en Madrid, cuando vine a Madrid una de las cosas que más me sorprendieron fue la cantidad de arte callejero que hay en las calles y lo realmente poco que se le apoya por las grandes organizaciones. Voy a sitios, intento entrenar todos los días para ser mejor, un grafitero pinta la calle, intenta dibujar todos los días un diseño mejor, más innovador. ¿Por qué no va a cobrar dinero? ¿Por qué no debería? Es algo que debería ser normal. No, maten al que hace artes verbales, ni al que rapea, ni al que improvisa, porque todos saben lo que vale, todos saben que solo demuestran las habilidades y nunca entorpecen a los demás, solo hace temas, crea, crece, para poder llevar el rap a favor de la marea, entorpecen los demás que dicen que no saben nada, yo tengo el estilo bueno en las parrafadas, por favor, apoyen siempre al que crea y desde aquí mando un saludo para la Universidad Europea. Guitarristas, acordeonistas, grupos enteros o incluso artistas que crean sus propios instrumentos a través de objetos reciclados, marcan el son de nuestros pasos. Concretamente, en la Puerta del Sol, hemos podido pasar toda una tarde junto con los bailarines de Madrid Fraud, un grupo de jóvenes artistas de diferentes nacionalidades que animan las calles de la capital con su espectáculo de baile. Mi nombre es Nerio, conformo la parte de la producción de Madrid Fraud, somos un grupo callejero, trabajamos en la Puerta del Sol y diferentes ciudades. Tenemos más que todo aproximadamente dos o tres años trabajando en la calle, hemos conocido muchísimo talento en la calle. Yo diría que el arte callejero a veces hay artistas, habemos artistas, porque me incluyo en ellos, que no sé cómo explicarte, que a veces en la calle se encuentran mejores talentos que en la tarima. Que si ganamos dinero en la calle, bueno, aproximadamente, no te puedo decir un aproximado, porque hay diferentes artistas que trabajan durante todo el día. Nosotros trabajamos por show. Hacemos un show, dos shows, máximo diario, pues. Aproximadamente, hablando de 20, 25 minutos por cada show. Pero te vamos a dar un pequeño consejo. Madrid, si tienes ese billetico de 5, si tienes ese billete de 10, si tienes el billete de 20, si no tienes ninguno de esos billetes, Madrid, ¿a dónde se va? ¡Al cajero! Ah, tenemos un cajero en esquina, el BBVA, y el Bankia por allá. ¿De dónde viene el nombre Madrid Fraud? Bueno, es más que todo un deletreo. La F, de fuerza, R, resistencia, A, de agilidad, y la O, de organización. Madrid Fraud. Actualmente somos 6, por eso es el número de estrellas que catalogamos aquí. 6 estrellitas, 6 bailarines. Muy diferente, hacemos acrobacias, bailes y fusionamos lo que es el arte callejero. Sí, nosotros trabajamos también en discotecas, eventos privados, tarimas, nos adaptamos a cualquier situación que necesite el público en general, pues. Hola, me llamo Blas, tengo 28 años, soy de Roma, Italia, medio italiano, medio africano, llevo bailando 10, yendo para 11 años, y soy parte del grupo Madrid Fraud y Fleur Kings. Llevo con Madrid Fraud exactamente 3 años y algo ahora. Nos hemos conocido en Nuevo Ministerio, ese es el punto de encuentro de todos los bailarines de breakdance de Madrid. Ahí nos conocimos porque había mucha rivalidad entre nosotros, éramos los mejores del sitio, entonces empezamos a picarnos, a hacer batallas. Al final vimos que había conexión y dijimos, vamos a juntarnos para hacer un espectáculo muy bueno y hacer dinero. Una semana de Madrid Fraud es, bueno, es distinta, por cada uno es distinto en algún aspecto. Hay quien se levanta muy temprano, a mí me gusta dormir mucho, por ejemplo, pero por lo general siempre tenemos nuestro punto de encuentro, que es aquí, en la Puerta del Sol, o aquí donde el caballo, donde la fuente, nos vemos aquí, y empezamos la jornada de trabajo sobre los toques son las 9 y media, 10 de la noche. Yo creo que el arte callejero sí es rentable siempre y cuando las autoridades y la comunidad del sitio donde sea nos permitan hacerlo con tranquilidad y sin ponernos tantas trabas, como por ejemplo no pasa en otros países de Europa y del mundo. Yo sé, por cierto, hola, yo sé, hola, yo sé por cierto que la gente sí reconoce nuestra labor. Nosotros bailamos, hacemos espectáculos y la gente lo agradece, le gusta, colaboran, se ríen, aplauden. A la gente le encanta que haya espectáculos en la calle y lo valoran mucho. Un consejo para un artista callejero, un novato, digamos, alguien que quiera empezar en el mundo callejero es, primero, tener mucho respeto a los demás artistas, porque todo el mundo que trabaja en la calle es artista también y realmente se busca la vida. Es una profesión muy complicada, porque estás a la intemperie contra las autoridades, contra un montón de cosas y entre artistas siempre hay que ayudarse. Y en segundo lugar, esforzarse mucho y aguantar mucho el tipo. Tienes que aguantar mucho porque te pueden pasar mil cosas, un día puedes irte a casa con 8 euros y un día te puedes ir bien, pero hay días que vuelves a casa sin nada. Hay días que no haces nada, entonces hay que aguantar el tipo, hay que ir y siempre ir con fuerza. Hola, ¿qué tal? Soy John Freddy, me dicen Lil Mono, soy bailarín de acróbata. Y aquí pertenezco a la agrupación de Madrid Frau y vengo desde Colombia. Bueno, yo creo que como todo artista, desde el colegio, con los amigos, en la escuela, y pues bueno, la verdad es que he tenido una gran influencia por mi familia, porque vengo de familia artista, mi madre pues ha sido también artista, mis primos y eso. Entonces, yo creo que ha sido una gran influencia para mi carrera como artista. A ver, muchas veces la calle es como una opción, es como una opción que le queda al artista para poder expresar lo que hace. El siguiente paso para Madrid Frau, a ver, esto fue un grupo que salió desde lo más mínimo, desde lo más mínimo, bailábamos en un lugar, nos reuníamos muchos bailarines, y bueno, la mayoría pues de nosotros éramos como enemigos, porque siempre se vio un poco como de rivalidad, como que bueno, yo soy mejor que tú, y esto y lo otro. Decidimos que realmente, uniéndonos, podríamos llegar a algo grande. Entonces empezamos desde lo más diminuto, y bueno, hasta el momento hemos ido creciendo poco a poco. Nada, yo pienso que, pues tenemos, bueno, la mentalidad de algún día salir de la calle, de estar en grandes escenarios, de ser reconocidos. O sea, pero lo más importante, lo más importante es transmitir, transmitir algo positivo a la sociedad. Un consejo, un consejo para todos aquellos artistas que a lo mejor hoy, hoy, en este momento nos estén viendo, que sean artistas que vean que no son capaces con lo que hacen, y que realmente quieren ser grandes en un futuro, yo creo que lo más importante es creer. Que si la gente reconoce el talento callejero, Sí, hay mucha gente que te ve y dice, van a bailar, o de repente ve a algún artista, un mago, lo que sea, diferente variedad, y se acercan y dicen, quiero verlo, quiero disfrutarlo. Y hay gente que lo valora mucho, ya que lo reconoce en esa moneda, ese billete que da, y es lo que nos hace estar día a día, dando lo mejor de nosotros en cada espectáculo callejero. ¿Qué piensan los artistas callejero? Que es un arte, como se dice, pues. Hay mucha variedad, muchas artistas, mucha categoría, mucha competencia también, porque nos incluimos varios grupos de baile como nosotros, también están en la Plaza del Sol, aquí y allá, pues en diferentes ciudades, siempre, cada vez que viajamos nos encontramos con miles de artistas, pues ya es cuestión de, si estamos en una plaza, nos dividimos por turnos, este, vienes tú, vengo yo, luego viene otra agrupación, y bueno, mi manera de pensar sobre los artistas callejeros, que vale la pena, vale la pena si tienes ese talento, demuéstralo, pues. No es un escenario, sino en la calle, que es donde en realidad se ve, como quien dice, si tienes talento o no. Bueno, un consejo para esos bailarines, esas personas que de repente pintan, cantan, pues lo primer paso que tienes que hacer es ir a la calle, ¿verdad? Demostrar lo que tienes. Y depende de ahí, es donde poco a poco te vas a ir dando, conociendo y vas agarrando experiencia para demostrar el talento que tengas. Las calles de Madrid están llenas de talento, de gente que viene de diferentes partes del mundo para ganarse la vida y dejar su huella en esta ciudad. Son personas que, a pesar de las dificultades, atienden con una sonrisa y comparten sus sueños con la gente que pasa cada día por la capital. El talento callejero, sin embargo, no se ve fielmente recompensado, tanto por las autoridades como por las personas que ven estas manifestaciones artísticas con prejuicios. Durante este viaje, hemos podido comprobar que el arte no solo se esconde detrás de la ciudad, ni dentro de las paredes de un museo, ni dentro de un teatro. En ocasiones, la calle es el escenario más grande.